¿Qué dice Maxi? Dice Vamos a bailar bonitos Desanó Maxi Baila Tema nuevo, tema nuevo Baila, 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 baila Baila la vuelta sin vuelta Son las 6 de la mañana y no puedo dormir Y es para las 5 y yo sigo pensando en mí ¿Qué me hiciste tú? Detrás pensando en mí De noche miro a tu rostro, quiero pasarte Redoxo juntos con cigarros y un café ¿Qué me hiciste tú? Si solo un rato fue Y el que circula en verde me aburre ¿Qué me hiciste si yo no quiero enamorarme? ¿Qué me hiciste en esa chino ilusionarme? ¿Qué me hiciste si un bandido no quiero dejar de ser por ti? ¿Y qué me hiciste si yo siempre fui un desmadre? ¿Qué me hiciste si yo no dejo emocionarme? ¿Qué me hiciste si en la peda con los compás pregunto por ti? I... I... A ver, a ver, a ver Esa es rola A ver Mírales Y que se prenda esto, gato Zúmale, zúmale, zúmale Parejando juntos por la noche recordé Pedibarte, ya que sales dime ¿Cómo haciero? Que me hiciste tú Y tu cuerpo prohí Volado por tus redes no puedo creer Escuchando esos álbumes de Whatsapp Donde recuerdo tú Quiero volverlo así Y que me hiciste yo no quiero enamorarme Que me hiciste no hay que ir a ilusionarme Que me hiciste sin marido No quiero dejar de ser por ti Que me hiciste si yo siempre fui un padre Que me hiciste yo no dejo emocionarme Que me hiciste si era peta todo cuando te contó por ti